Esto que ves son asentamientos israelíes en territorio palestino, en Cisjordania. Unos 700.000 colonos judíos viven en enclaves como estos, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional. Pero ahora, en la extrema derecha israelí, hay quienes quieren asentarse también en Gaza. Es el caso de Yehuda Simón, quien ha criado a 10 hijos como colono en Cisjordania. Vivió en Gaza en el pasado y afirma que Dios le ha dado el derecho a regresar. Tenemos que hacerlo. Es parte de la área israelí. Esta es la tierra que Dios nos dio. Y no podías ir a Dios y decirle, ok, tú dices, yo dices a otras personas. No. Estas son las 21 asentamientos de Gaza que fueron desmantelados en 2005. Daniela Geis es una líder veterana del movimiento de colonos de Israel. Los asentamientos que marca en el mapa son los que Israel ordenó desmantelar en 2005, cuando unos 9.000 colonos fueron evacuados. Ahora ella imagina una nueva Gaza sin los más de 2 millones de palestinos que viven allí. Gaza, los asentamientos de Gaza no estarán en el camino de Gaza. ¿Quién estarán? Los asentamientos de Gaza. África es grande. Canadá es grande. El mundo va absorber a las personas de Gaza. ¿Cómo lo hacemos? Lo encararamos. ¿Palestinos en Gaza que desean permanecer en Gaza, ¿qué dicen que deberían ser obligados a ir? Los palestinos en Gaza, los bienes buscaron, serán que regresen, no dirían que regresen, If they don't want to go. No, no, they want. If they don't... The Arabs want to go. If they don't want to go. No, 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 they want to go. If they don't, what happens? The normal people don't want to live in hell. What you're talking about sounds like a plan for ethnic cleansing. You can call it ethnic cleansing. You can call it the refugees, whatever you want. If you want to call it cleansing, if you want to call it apartheid, you choose your definition. Aunque no es una política del gobierno, hay ciertas voces dentro que están promoviendo el retorno a Gaza. Como el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Benbir, el mismo es colono y aquí le vemos en una conferencia con el lema «Los asentamientos traen seguridad». Es hora de volver a casa, dice. Es hora de volver a la tierra de Israel. Según las encuestas, la mayoría de los israelíes se oponen al reasientamiento en Gaza, pero desde los ataques de Hamas el 7 de octubre, las voces más extremistas lo mencionan abiertamente. Y según le dicen a la BBC, hay interesados en la primera línea de playa y una lista de familias preparadas para mudarse a Gaza de inmediato. Después de casi seis meses de bombardeos, el número de muertos entre los palestinos asciende a 32.000. Y lo que ahora domina el paisaje en Gaza es la devastación.